Muy bien, señorita Vega, ¿está lista? Creo que la pregunta correcta es si usted está lista. Que comience la audición. Ey, tú quieres perder, muévete ya, hay que correr. Sabes, ¿a dónde van? Ponte a soñar, oye mi plan. Ey, 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 ey. Y en ese momento, no volvió a ser mi hermano nunca más. Él era una parte de mí y ya no estará jamás. ¡Excelente! ¿Y tú te fijaste cómo le brilla el cabello? Mario, cuando como pescado, ¿es realmente necesario pensar en lo que tienen las patas? Eres patético. Entonces, ¿tú escribiste sola esa película? Y la dirigí y la protagonicé. ¿Por qué? ¿Por qué estás en la bañera? ¡Basta, no! ¡No! ¡Culpa a la comadreja! ¡Basta! ¿Le gustó? ¡Siguiente! Encuentra más Victorious en Nick.